Es el original En Positivine Sabes, fue que music donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Pero original, diferenciado entre tiempos No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico Sabes, fue que music donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Pero original, diferenciado entre tiempos No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico Original, original style Original, siempre mantuve mi esencia No importa el contenido, me da igual las apariencias Me sobran los motivos pa' cantar con fuerza Del tesor mil en la movida Siempre respetando y aprendiendo Trabajando de abajo hacia arriba VPC fue la partida La grama donde le he hecho fue mi lechizando Peso de esa disciplina Reggae, music, a ti me entregué Me pierden tus sonidos, en tus estilos Me encontré, por ti me quedé, por ti viajé Reggae, music, donde fui, no te fallé Yo te fui fiel Sabes, fue que music donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Pero original, diferenciado entre tiempos No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico Original, original style Original, tu haces más corta la distancia Acercas a personas a limar sus diferencias A ti te sobran todas esas apariencias Original es mi terapia Vivo en la tierra y habito en las nubes Como ellas no tengo patria Los fines han son mi bandera Positiva es la vela y vuestro aliento tan lejos que nos lleva Reggae, music, a ti me entregué Me pierden tus sonidos, en tus estilos Me encontré, por ti me quedé, por ti viajé Reggae, music, donde fui, no te fallé Yo te fui fiel, sabes, reggae, music, donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Pero original, diferenciado entre tiempos No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico Sabes, reggae, music, donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Pero original, diferenciado entre tiempos No por su plan, marci, por sonar yo siempre auténtico Ya lo sabes tú, ya lo sabes tú Es el original, arrojando luz Ya lo sabes tú, ya lo sabes tú Es el original, ya lo sabes tú Mira que yo soy más del viento Que vuela y vuela por cualquier lugar Pero contigo soy la tierra Y a tus raíces me quiero aferrar Mira que yo soy más del viento Que vuela y vuela por cualquier lugar Pero contigo soy la tierra Y a tus raíces me quiero aferrar Sabes, reggae, music, donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Sabes, reggae, music, donde voy te represento Sabes, reggae, music, donde voy te represento Sabes, reggae, music, donde voy te represento Soy una rafa gay, más de tus tiempos Oh, 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 oh Gracias.